Hola, bueno, bueno, aquí estamos, aquí estamos, señores, siguen surgiendo los fenómenos por las redes sociales, los talentos nuevos siguen surgiendo, siguen naciendo talentos con muchas cualidades, señores. Y aquí tenemos uno en la cabina, en este momento, en los Fox Radio Show, el menor. El menor RT, señores. El menor RT, aquí está la cabina, Gakuno 24.5, con todo su flow. Menor, ¿cómo estás? El menor RT, señores, una sensación, señores. Muchas figuras del medio artístico, ¿no? Bueno, se han hecho eco de varios videos que ha colgado este niño, el cual realmente ha impresionado por su timbre de voz, por su destreza, a la hora de rapiar y cantar. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, le doy gracias a Dios porque me ha ayudado en esto, y a mi grupo que me persigue. ¿A tu grupo? ¿Qué edad tú tienes, mi rey? Trece años. Trece años. ¿Y de dónde tú eres? ¿De qué sector? De la avenida de los mártires. ¿Eso quedas Cristo Rey, no? No. Villas Agrícolas. Villas Agrícolas. El Mercado Nuevo. El Mercado Nuevo. El vecino mío. 75 partes atrás. 75 partes atrás. Entonces, ¿cómo te nace esto de cantar? Dios, que me hizo con este don. Pero ¿cuándo te diste cuenta de que tú tenías una voz que te digo así, bien potente para cantar? De cuando nací, que me dio para cantar. O sea, tú desde chiquito canta. Claro. O sea, te ves más chiquito. Te ves más chiquito. Y no has tenido la oportunidad todavía de grabar esto en algún estudio o algo. Estamos en eso. Tú sabes que me enteré que tu cuenta de Instagram, que fue hecha hace como dos o tres días, fue hackeada. Cuéntame sobre eso, a ver. Eso es la gente, palomo, ignorante, pero como quiera estamos con Dios. Entonces, ¿cuál es tu nueva cuenta? Para que la gente sepa y te siguen la cuenta original. ¿Quién tiene la cuenta? Dame aquí, Ben. La cuenta es el menor, rayita bajo, RT. Ok, el menor, underscore, repito. La cuenta oficial es el menor, con R, ¿verdad? Sí. Rayita bajo, underscore, RT. Entonces, luego de que comienzas a subir esos videos y se hacen virales, ¿quiénes te han acercado, te han llamado para ayudarse? A mí me han llamado pila de gente. Artistas. Pero artistas, ¿quiénes? Claro. Han manifestado, yo sé, el apoyo secreto en las redes, Buloba, Químico, Malvin, muchos artistas, Chimbala. Pero, ¿te han llamado algunos? Claro, yo hablé con secreto, y él dijo que cuando va, es que va a grabar un tema conmigo. ¿Y tú sabes que él tiene un parecido a secreto, señor? Hay un parecido. Hay un hijo secreto, perdido. ¿Quién es el papá, muchacho? ¿Está aquí el papá? No. ¿No está aquí? No, ese es mi cuadrón. ¿Ese es el cuadrón tuyo? Entonces, las composiciones, o sea, las canciones que tú, tú hemos visto que ha interpretado en las redes, ¿son composición tuya? Claro, música que es mía, mía, talento mío. O sea, tuyo ahí. No copiaba a nadie. Tíralo un poquito ahí del tema que te hizo famoso en las redes. Ellos me ven en la calle y creen que es uno un palomo. Antes tú me mirabas mal y yo te daba piel de plomo. Ellos me ven en la calle y creen que es uno un palomo. Antes tú me mirabas mal y yo te daba piel de plomo. Estamos tranquilos por ahora y ahora me quieren frontear. Si para, jalo, mis pistolas y me devuelvo de esa carta. Quiero que estoy tranquilo, si tú gustabas a mí. ¿Por qué me estoy jugando? Quieren quitarme a mí. Porque yo estoy sonando, quieren matarme a mí. A mí. Aunque tú me veas tranquilo, no quieres que te resuelve. Dan el bulto, baricón, que perro, que ladraron, muelo. Y sin amigos, que se miraron, que me mataron. Mentira, yo estoy con Dios, el más bacano. Oh, pero... Lo único que voy a decir, señores. Yo también, perfecto. Yo también, yo también. Las letras son como un poquito fuertes para un niño de tu edad, 13 años. Aunque sabemos, ¿no? Que tú básicamente vives en un sector populoso de Santo Domingo. Y tú has visto eso que tú cantas ahí. Eso yo estoy claro. Porque yo viví también en un sector populoso de Capotillo. El doctor le veía a Juana, era monaguillo este. No he visto nada de eso. Olvídate de este. Pero yo sí creo que he visto y he vivido cosas que tú has vivido. ¿No viene canción un poquito más para los niños de tu edad? Claro, estamos en eso. Estamos cocinando un proyecto psicópata que viene para la calle. Un proyecto psicópata. ¿Y cómo tú te le cueras? No, porque a mí no me portan por mala conducta. Te botan por mala conducta. Pero tú no crees que también, aparte de eso de la música y eso, tiene que ir de la mano la educación. La educación. O sea, tú piensas estudiar de nuevo. Claro. Ok. Yo, yo, yo. Discúlpame, es bueno recargarte, menor. De que aunque te guste la música y tú hayas logrado cierta, cierta popularidad y pegada. Una de las cosas más importantes en la vida y en el ser humano es la preparación, ¿oíste? Y que tienen que hacerlo, tienen que tratar de llevar una cosa con la otra. La preparación, la escuela, la mano. Es moderarte en la escuela, por supuesto, y lograr lógicamente unir las cosas, las dos cosas, ¿oíste? Y que luego del éxito, luego del éxito, que eso, si Dios lo permite, eso es inevitable. Es muy importante tener educación, que tú conozcas cultura general, uno contrata con eso. Eso te va a ayudar mucho en las composiciones. En las composiciones, ¿te entiendes? ¿Con quién tú vives, mi hijo? Con mi mamá. ¿Y el apoyo de tu familia? ¿Qué dicen de todo esto? No, ellos me apoyan, gracias a Dios. A mí me apoya todo el mundo porque yo tengo un verdadero talento. Yo soy el que está rompiendo en las redes sociales. ¡Ey! Y aparte, del que me tira la pista, también. Qué pichón en la casa. Sí, mira, ¿y con quién te gustaría grabar a ti? Aparte, secreto, que yo sé que tú y secreto harían un palo juntos. Los tildes de voz son como parecidos. Sí, sí, sí. Tú eres el hijo perdido de secreto. Estamos de sangre. Sí, sí. ¿Con quién te gustaría grabar? A mí me gustaría grabar con cualquiera. No, pero que te gusta a ti. A ti tiene que gustarte algún artista lugar. Para hacer un llamado. ¿Tus favoritos, quiénes son? Mi favorito, mi favorito es secreto, como dije. Ajá. Y, ¿cómo se llama Tartita? ¿Quién? Mayor Alfa. No, el mayor no. ¿De aquí, de República? Claro. Buloba. No, Buloba no. ¿Químico? ¿Musicólogo, musicólogo? Químico. Químico, ultra mega. Químico, ultra mega. Atención, químico. Atención, químico. Mira, una pregunta. ¿Por qué no te gusta el mayor? Por el mayor también me gustaría cantar. Ah, el no es palomo, Sandy. Está bien. El no es palomo. El no es palomo, Sandy. Entonces, tú no has grabado profesionalmente todavía. No. Hay que llevar a ese muchacho. Otra cosa, otra cosa, otra cosa. No hay una persona que tiene, que está organizando tú ahora mismo, que te está llevando de la mano, quizás guiándote a conseguir tu estudio, etcétera, etcétera. No hay nadie detrás de eso. No, porque mi equipo es él, Salomón. Es el que me está ayudando, ese es mi manager. Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que... Yo no puedo por ningún lado sin mi cuadro. O a Salomón. A Salomón hay que hacerle saber que al niño, o sea, de parte de nosotros, le vamos a facilitar cualquier colegio que necesite. Vamos a hablar con Nico, productores, estudios, pero con la obligación de que el niño vuelva a la escuela, de que se ponga a estudiar otra vez. Yo le voy a hacer una entrega al niño, aquí. Yo le voy a hacer una entrega de 10 mil pesos. ¿Un 10? Bien, bien. Hay cuatro. Eso es suyo. Espera, déjame ponerle un dos, para ellos un dos, espérate. Eso es suyo, para que usted tenga, para moverse, que yo sé que usted necesita moverse. Muchas gracias. Sí, olvídate de eso. Le agradezco el alma. Oye, algo. El equipo de trabajo. Nosotros nos vamos a encargar, ¿verdad?, de localizarlo, el que la pita, cuando llegue secreto, hacer los contactos para que hagan... No, yo imagino que secreto va a ser Sammy, que va a trabajar con secreto. Sí, sí, no, lo que sea. Nos vamos a poner en contacto con la IEN y Nico. Con los Chael. Y Chael y los muchachos. Para que él tenga la facilidad de ir a grabar allá, tú sabes, con los muchachos. Pero me gustaría a mí también que sea canción y no un tanto fuerte. Sí, no, no, eso, eso, por favor, hay que canalizarlo. De que no son unas canciones, de que violentas, etcétera, etcétera. Porque es una sola voz. La voz es la que vale. Ok. Y que... Por los Hay Sandy, dame el micrófono. Por los Hay Sandy, dame el micrófono. Eh, quería decirle, primeramente, que estamos, nosotros estamos en eso, estamos trabajando en esos mismos temas, o sea, limpiar la música, que él no, no se vaya en cosas, o sea, tú sabes que... No, 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 porque realmente no tiene que ser una de cunora santa, pero que para un niño de 13 años que habla de pistolas, un poquito... Claro, no, no, no tenemos... Él tiene otra calcio por ahí, eh, no sé si ustedes han escuchado el video, también lo han visto. Me gustaría, bueno, reté, tíralo un chin de la romántica que hicimos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a romantiquear. Sin el pedacito, tú sabes que pusimos. O sea, tú lo puedes tirar también como quieras. Nosotros no, eso nos vamos a encargar, no te preocupes. De hoy en adelante, nosotros nos comprometemos a trabajar con ustedes. Ponte en la pita. Tranquilo, estoy aquí. Oye. ¿Por qué tú no me quieres? ¿Por qué me haces sufrir? Te levante ese palamo que tú tienes y ponte pa' mí. ¿Por qué tú no me quieres? ¿Por qué me haces sufrir? Te levante ese palamo que tú tienes y ponte pa' mí. Cuando te veo en la calle, me dan ganas de besarte. Y cuando te tengo en mi cama, me dan ganas de desnudarte. Quiero hacerte mía solo una noche más. Sin miedo, quiero hacerte el amor y demostrarte lo que soy de verdad. Dame una noche más. Solo una noche. Quédate conmigo. Que te necesito. Dame una noche más. Solo una noche. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Que te necesito. Diamante en bruto. Tremendo, señores. Diamante en bruto. Tremendo. El menor underscore RT. Un número de contacto ahí. 829. 278. 278. 1127. 1127. Álvaro Salomón. Álvaro Salomón es el encargado. Nosotros en compromiso, lo reitero, le daremos contactos con los productores musicales para que él tenga la oportunidad de, bueno, de grabar en estudios profesionales. Y ya él tiene su manejo. El señor Álvaro Salomón. Álvaro Salomón. Álvaro Salomón. Ustedes se comunican para cualquier otra cosa. Sí. Oigan, enseguida tengan la canción lista, por favor. Me la hacen enviar, nos vamos a caer con los contactos, para ponerle la plataforma completa desde nosotros, Álvaro Salomón. Gracias, Menor RT. Esto es Álvaro Salomón Radio Show. ¡Vamos allá!